¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! Apareció Cauterucho para capturar al centro de más. Señores, en ocho minutos de juego del segundo tiempo, San Lorenzo quería. Gana 1 a 0, le gana el puntero, le gana el tomba. Lo buscaba por todos lados San Lorenzo. Asumiendo todos los riesgos, buscando descontar la brecha en la tabla. Aprovecha ese rebote. Ha estado muy distraído Godoy Cruz en cada pelota detenida. Más rompiendo por afuera y Cauterucho tocando adentro. Aquí falla grotescamente Fernando Godoy. Aprovecha Ortigosa, centro de más. Y Cauterucho para tocar. En ese duelo que gana Ortigosa sobre Godoy, que no tiene una buena noche. San Lorenzo hizo todo sencillo. Ya estaba más en posición de ataque, metió el centro por bajo. Y apareció Cauterucho de anticipo.